Desde la puerta de casa, que estoy un poquito más apantallado, creo que he hablado otra vez por este repetidor, pero cuando me subo aquí a un pequeño ancho que hay aquí, en el pueblo, y está buena la propagación, creo que he llegado otra vez a este repetidor, pero como te digo, casi a 1.600 minutos rápida, también, por un poquito a favor, todo. Vamos a pasar el camino, tengo una voz, 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 tengo una voz. Eso tiene el truco del arma en Rucó, eso tiene el truco del arma en Rucó. Esteban, te voy a pasar el cambio a ti, Esteban, por favor, adelante, Jaime. Es que, es que, es que, para meterle una bala. Buenas tardes, compañero de Ávila, a 1, Alfa, Sierra, Yule, creo que has dicho, eco, bravo, cinco, bravo, bravo, barra, móvil. Nada, sí, creo que ya, creo que ha salido, o has salido tú, o al año pasado, creo que ha salido también una estación de ahí, de las Navas del Marqués, que estaba en un alto pedrero ahí, al lado del pueblo. No sé si fuiste tú, o algún otro compañero, o algún otro radio, o sea, ha ido a la zona 1. Pues nada, bien, llegamos por aquí. Está la propagación alta. Y, perfectamente, te he entendido perfectamente, o sea, que ya ves tú cómo está el tema. Aquí me toca el cambio, adelante, Kiko, cinco, gol, papá, charly, cinco, bebé, móvil. Yo me despido, que voy a entrar aquí en la clase. Vale. Eco, alfa, 1, India, Yule, Sierra, Jesús, Navas del Marqué, provincia de Ávila. Eco, alfa, cinco, gol, papá, charly, barra, móvil, a las afueras de Alicante. Saludo, Jesús. Soy Kiko, ea, cinco, gol, papá, charly. A ver, vaca flaca, ¿está por ahí, Juan Antonio? Sí, sí, estaba aquí a la escucha solamente. No estaba en cueceo, estaba a la escucha. Pero al decir Jesús que estaba en móvil, pues he salido porque no lo he podido remediar. Ustedes me perdonarán, pero he dicho simplemente, Jesús, que, bueno, que esto ya es el colmo, ¿no? Llegar ahí desde Ávila a la provincia de Alicante, al repetidor, y más estando en móvil, como has dicho que estás, esto ya es la repanocha. Solamente era eso, saludar a todo el mundo y no me pases el cambio. Estoy solo al tanto la escucha. Venga, el cambio para Ea, cinco kilos, golf, delta. Transmitió Ea, cinco VF. Adelante, Quique. Debajo, saludos a todos. Adiós, Jaume. Saludos para Antonio y saludos también para Esteban. No, le pasó el cambio rápidamente a Jesús por si se va la propa, que ahí en el último cambio estaba llegando ahí un poquito más, os iba a decir pixelado. Estaba llegando ahí con un poquito más de fritura. Jesús, adelante, ECOALFA1 India, Juliet Sierra, perdona, Navas del Marqués, provincia de Ávila. Yo estoy en Valencia, pero estoy muy apantallado hacia el repetidor y me da, aunque me da señal bus y señal 1, pero recibo perfectamente a todos. Adelante, Jesús. ECOALFA5 Kilo Golf Delta te entrega y le pasas luego ahí al amigo Esteban Eco Bravo 5 Eco Papa, que va en móvil por ahí. Adelante, Jesús. No sé si llegaré ya, ya me estáis, se conoce que estáis yendo ya a la nube que estuviera por ahí. Me estáis llegando a nivel de bus y, sí, además lo he estado echando un vistazo rápido aquí al cuaderno y no es muy con Kiko, también estuve hablando la otra vez y ya no sé con qué más, porque apenas os entendí ya el último cambio y ya me llegabais a nivel de bus y nada, un saludo y aprovechar otro día que esté la propagación así y podemos quedarlas tranquilamente. Un saludo por aquí, de la ECOALFA1 India, Juliet Sierra, Jesús, desde las Navas del Marqués.